Bueno, agradecer a los medios que estéis aquí para reflejar la opinión de la Junta de Castilla y León después de esta agradable y productiva visita a la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a su equipo. Francamente ha sido una visita, como dije, muy productiva. Hemos repasado durante todo este tiempo los temas principales que preocupan a Castilla y León y lo primero que tengo que reflejar es la satisfacción de este consejero y de la Junta por el conocimiento absoluto que tienen la ministra y su equipo de todos los problemas que hemos planteado, la preocupación por solucionarlos y, por lo tanto, a raíz de esta visita y de unas reuniones sectoriales que vamos a tener, esperamos alcanzar la solución de todos los que se han planteado. Hemos hablado del lobo. Ha sido muy importante la información que ha ofrecido la ministra porque la Comisión ha hecho una especie de elaboración, un check del ajuste de las directivas hábitats de especies de obesidad en materia de lobo y en materia de otras especies y ha llegado a la conclusión de que no siendo procedente el cambio de dichas directivas, que nosotros inicialmente es lo que íbamos a plantear, se habla de una vía intermedia, una vía en la que la Comisión y el conocimiento de comisarios conscientes de la necesidad de solucionar determinados problemas va a elaborar un plan de acción que va a permitir introducir una cierta flexibilidad en la gestión de especies que permitan solucionar problemas, entre ellos, por ejemplo, el problema que tenemos en Castilla y León de la mala convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva, una mala convivencia en perjuicio de la ganadería extensiva que sufre unos daños que consideramos intolerables y que, bueno, Castilla y León como comunidad cree que debe de cambiar y que debe de ponerse una solución. Y lo pide Castilla y León porque lo piden las Cortes de Castilla y León, una proposición no de ley aprobada por las Cortes de Castilla y León, lo piden las organizaciones de ganaderos, las tres, la Saja, la Alianza Upacoa y UCCL y, desde luego, la Junta de Castilla y León, representada en este caso por el consejero, también lo pedimos. Nosotros hemos implementado medidas como la mejora del sistema de indemnización, un sistema muy rápido, que indemniza en una media de 17 días, lo que antes tardaba casi un año. Hemos introducido determinadas mejoras en actuaciones preventivas, pero sabemos que no puede solucionarse el problema si no moderamos la densidad de lobos en determinados lugares donde la ganadería extensiva hace que sea incompatible con esa densidad. Eso, con la actual interpretación y ejecución que se hacía del régimen del Lobo como al sur del Duero, como especie estrictamente protegida, es francamente imposible porque la limitación es absoluta. Creemos que la vía abierta con este plan de acción, un plan de acción que va a permitir introducir flexibilidad en esa gestión, va a ser una buena oportunidad para poder introducir medidas que den lugar a bajar el nivel de daños que se producen por parte del Lobo a la ganadería extensiva. Además, es un plan de acción interesante porque es un plan de acción en el que el Consejo de Comisarios ha puesto de manifiesto a la ministra y se me ha transmitido que quiere que sea muy participativo, incluso con la participación del Comité de las Regiones. Y ahí están las comunidades autónomas. Aquí está Castilla y León. De manera que no solo el ministerio va a empujar porque ese plan de acción responda a los problemas que se han planteado, sino que la propia comunidad autónoma directamente va a poder operar participando en este plan de acción a través del Comité de las Regiones para que responda a estas inquietudes. Hemos pensado en organizar una visita al director general de Medio Ambiente de la Comisión y organizaremos por parte del Gobierno de Castilla y León cuál es nuestra estrategia a la hora de abordar la participación y la iniciativa directa de la comunidad autónoma en la resolución de este problema. Por lo tanto, salgo satisfecho y esperanzado porque una modificación de la directiva es un proceso complejo que va a llevar mucho tiempo y la elaboración de este plan de acción tiene una planificación de hacerlo para este año 2017. Si ahí se introducen las medidas que necesitamos, francamente, es lo mejor que podría pensar que va a dar solución o introducir una posible solución al problema de lobo. Hemos repasado muchas otras cosas, hemos hablado del estado de la depuración de las aguas, de ese protocolo donde hemos repartido en su momento entre el Estado y la comunidad autónoma qué actuaciones tendríamos que realizar, el Estado las mismas. La Junta de Castilla y León tiene un plan en el que en esta legislatura se termina toda la depuración de las aguas residuales de los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes con 40 actuaciones y 75 millones de inversión. Hemos analizado el estado avanzado de las actuaciones del Estado, hemos analizado también la Red Natura 2000, los aspectos y los problemas que se plantean y un aspecto muy importante, una cuestión muy importante planteada por la Junta de Castilla y León ha sido la preocupación por las consecuencias de la sentencia de la Tribuna Suprema de marzo de 2016 respecto a la trucha arcoíris y a la carpa como van a ser consideradas especies exóticas invasoras y eso supone un elemento negativo para nuestra comunidad en cuanto que existe una preocupación económico-social de determinados grupos importantes en Castilla y León que estas especies tenían una productividad, una defensa y, en consecuencia, la preocupación es muy grande. Salgo, francamente, satisfecho porque el conocimiento y la preocupación de la ministra es claro también en este tema, no solo por esta comunidad autónoma sino por otras y, por lo tanto, me ha trasladado la acción del Ministerio para buscar las soluciones que sean necesarias y no descarta ninguna, incluso legislativa, si fuera preciso, para dar solución y confluir los intereses de la conservación con los intereses del mantenimiento de los intereses económicos-sociales generales. Por lo tanto, salgo también en el sentido muy satisfecho. Hemos repasado los parques nacionales que tenemos en Castilla y León que, como saben, son parques nacionales, por lo tanto, parques del Estado que gestionamos las comunidades autónomas. Hablamos del parque de Sierra de la Guadarrama que compartimos con la Comunidad de Madrid donde hemos expresado la necesidad de poner en marcha una casa en interacción de visitantes y estamos con la organización autónoma de parques nacionales en ese sentido. Hemos repasado también Picos de Europa, donde la parte de Castilla y León, en la parte de León, hay dos obras importantes en los ejes de Sajambre y en Pusada de Valdeón que esperemos que tengan una terminación próxima y en el año 2018, que celebraremos los 100 años de declaración de ese parque, pues puedan tener ya alguna de ellas, al menos, dotado el establecimiento y, por lo tanto, sirva ya de recepción de visitantes. Y hemos repasado muchos otros temas relativos a aspectos de medio ambiente de los que ha derivado reuniones que vamos a mantener con el secretario de Estado de Medio Ambiente, con el secretario general del Ministerio y con los responsables de aguas para ya, más técnicamente, y con el equipo completo por parte de la Comunidad Autónoma, concretar las medidas específicas.